¡Hola, mamá! Aquí deseándote un feliz cumpleaños en tu día. Saludos, abrazos, te amamos. Saludos para todos nuestros primos. ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Aquí estamos con mucho cariño saludándote, esperando que tengas un hermoso día y que tengas muchas cosas por hacer y divertirte. Saludos a todos por allá. ¡Los extrañamos! ¡Hola, mami! ¡Happy Birthday! ¡Te extrañamos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós! ¡Saludos!